¡Suscríbete al canal! Tengo acompañada, sí, por favor, Vera Labratti a mi lado. ¡Bravo! Viste que parece que, Vera, que ganaste un premio, una premiación parece. Yo no le expliqué a Vera, yo como que le hice la propuesta de venir. Ella es, antes que nada, una persona muy luminosa, hermosa. ¡Bravo! ¡Bravo! Que la vida felizmente me puso en el camino y es mi amiga, entonces ya estoy feliz por eso. Pero la traigo por una propuesta muy seria, yo lo hablé de seriedad, así que capaz que a partir de ahora hacemos silencio. Obvio. Y quiero saber ya. Vamos al centro. No, no, no hagan silencio. Apruebenos. Bueno. Vera Labratti. La traigo porque ella es actriz y ha estado vinculada. Una actriz, perdón, voy a insistir en esto, fanática del teatro, como pocas veces vi a una piste apasionada. Lo que se podría decir bicho teatral. Bicho teatral, sí. Bicho teatral, me gustó la definición. Es como muchos cuentos de la escuela, de los profesores, que no todo, no para de hablarte del teatro. Y está vinculada al ámbito educativo, Vera, desde hace varios años también, como docente de teatro, como educadora a través de talleres para niños y para adolescentes en el EAC, que es el Espacio de Arte Contemporáneo, y también en ANEP. Y un día, ella, como buena profesora de teatro, dijo, ah, la flauta, ¿qué está pasando acá? ¿Cuántos problemas de comunicación? ¿Cuánta crueldad? Dijo Verita. Y como ella todo lo tiene que investigar, porque esas personas que hasta los problemas tienen que investigar, incluso sobre todos los problemas, así fue que investigando crueldad, se encontró con un libro que se llama Mundo Cruel, que es alucinante. Es un libro distinto, es un libro caja, un libro objeto, que lo tengo. Yo estoy mirando esa maravilla. No, no, es una maravilla total. Lo voy a poner acá sobre las piernas, te pido, por favor. Bueno, Mundo Cruel se encontró con todo este universo y empezó a aplicarlo en su lugar de trabajo y generó un montón de cosas que nos va a hablar enseguida de esto. Hasta en España estuvo haciendo talleres a partir de Mundo Cruel y propone una forma de tratar la crueldad a partir de la filosofía. Y está, básicamente filosofía, educación y niños. Viene a hablar conmigo, Vera, hermosa. Me encantó, echa la presentación. Y pasame uno mientras Vera charla. Quiero ir a uno de los... Tiene tarjetitas, ahora Vera va a hablar de esto. Y creo que nos va a hacer una dinámica, a ver si podemos cerrar, si nos da el tiempo para cerrar con una dinámica del libro. Mirá, todo tuyo, el minuto empieza ya. Bien. Bueno, en realidad, cómo llevo a Mundo Cruel, como dice Mariana, empezó a dar clases de teatro y me doy cuenta que hay como una carencia, una falta que tenía que ver con la escucha. Y ahí dije, bueno, hay que buscar herramientas alternativas. Y ahí fui a mi biblioteca y me encuentro con Mundo Cruel, que me lo había regalado mi madre hace dos años. Y me encuentro con el concepto este de filosofía visual para niños. Entonces, abro la caja y lo que propone el libro es... Tenemos las imágenes que esa voz me ha dicho que era una de las más representativas. Mirá acá, viste que estaba matando hormiguitas. Matando hormiguitas, sí. Y bueno, la idea, el libro propone escenas con un pequeño texto abajo. Y del otro lado de la tarjeta hay preguntas que son disparadoras para hablar sobre este tema tan seductor y apasionante que es la crueldad. Bueno, cuando empezamos a hacer las sesiones, porque así le llamaba sesiones, me daba cuenta que las escenas eran muy provocadoras y eso lo que hacía era como acortar la brecha con los chiquilines del deber ser o lo que ellos creían que me tenían que decir a mí como adulto. Entonces, entramos en unas aguas muy seductoras que era la honestidad. Ahí va. ¿Cuáles son las formas? ¿Hay reglas para trabajar este libro? Las reglas en realidad son inventadas por mí y por los chiquilines. Perfecto, pero son reglas. Son reglas, por supuesto. ¿Cuáles son esas reglas? Las reglas son, hay que ser honestos, eso es como la ley universal. Ley universal. Cuando nos sentamos es muy difícil. Dentro del sistema educativo, ¿no? Exactamente, los libros no son mágicos. O sea, esto tiene que ver con una práctica y con una sistematización de ir y encontrarse con la frustración de quizás en ese momento no salieron cosas tan fructíferas o lo que esperabas o capaz que el diálogo no fluyó tanto, pero es una práctica, no es como la solución en el libro. Y bueno, las escenas plantean eso. Son como momentos que son reconocidos. Por ejemplo, hay una escena que es la escena de El Cazador y Blancanieves. Sí, perfecta. La acabamos de pasar ahí. Esa escena para mí es increíble porque habla sobre la responsabilidad. Ahí está. Habla sobre la... Eso que estoy yendo a Pachanga lo viernes. Eso es, eso me encantó. Acá está. Sobre la responsabilidad de los hechos. Entonces, por ejemplo, acá vemos que está el cazador por matar a Blancanieves, claramente. Sí. Entonces, una de las preguntas es, por ejemplo, acá estoy leyendo, ¿debemos obedecer siempre o hay veces en las que debemos desobedecer o ignorar a la autoridad? Claro, Blancanieves se tiene que parar ahí y hacerle un jaje al... Sí, o por ejemplo, si efectivamente mata a Blancanieves, ¿de quién es la culpa? ¿De la reina que la mandó a matar o del cazador que la mató? Perfecto. Restián acabó de ver. Increíble cómo empezamos a relativizar y a ahondar y a profundizar en los problemas, ¿no? Obvio, los haces pensar. Exacto. Me encanta la regla número uno que es la de evitar los monosílabos adelante. Ah, ahí está. Hay otra regla. Bueno, la regla de la honestidad es importantísima. Después hay otra regla que es no se puede responder ni sí ni no. Claro. O sea, ahí complejizás, ¿no? Exactamente. Porque la tendencia obviamente es eso está bien, ¿no? Sí, como estamos habituados a fluir con monosílabos cuando obviamente lo que propone el trabajo es ahondar en la duda. Exacto. En realidad hay como un lugar común que es complicado no caer y es en el que está bien y está mal. ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? ¿Quién es buen estudiante? ¿Quién es mal estudiante? Y en realidad este espacio es de reflexión puro y duro. No venimos a juzgar, no es como, o sea, si está bien o está mal. En realidad son perspectivas y puntos de vista y eso es... Para analizar. Exacto, para reflexionar. Pero eso es bastante revolucionario porque en realidad plantear un trabajo así se opone bastante a la forma de trabajo tradicional de lo que es el sistema educativo, ¿no? Público, privado, el sistema educativo, que sí, evidentemente señala lo que está bien y lo que está mal y la inteligencia está asociada con la habilidad académica y nunca con la duda o con el error. Por supuesto, plenamente de acuerdo con eso. Y hay algo que en la educación nos pasa mucho y es como dar esas verdades de... como no dudar, no dudar. La duda es un tema como muy bastardeado y los niños no pueden dudar, no pueden cambiar de opinión. O sea, no hay nada más hermoso que poder cambiar de opinión. O sea, es un estado de libertad que a mí me apasiona. Me apasiona dejarme influenciar por alguien y decir, wow, yo pensaba esto y ahora me doy cuenta que quizá no y está todo bien, ¿no? No hay drama con eso, no hay castigo, no hay estigmatización, no hay... ahora pasas a ser un... De un bando de otro porque pensaba una cosa y ahora pasas para el otro. Otra cosa que veo que trata mucho es el maltrato animal. Hay muchos temas sobre la crueldad. O sea, está la crueldad... la crueldad nos media, ¿no? O sea, media los vínculos de los seres humanos y de los animales y de cualquier ser vivo. O sea, uno puede ser cruel con la naturaleza. Y es un tema tabú, ¿no? Claramente. Es un tema tabú, absolutamente. No se habla de esto. No, no se habla. No se habla y creo que no está bueno que no se hable... No abordarlo desde un lugar como una patología, somos crueles y qué malo que soy, sino aceptarlo como una vulneración, como algo que nos hace humanos. Sí, obvio. Y también como parte del sistema. Se dice mucho esto de qué crueles que son los niños. O los niños son crueles. En realidad la crueldad, como vos me decías el otro día, es como que bien coyuntural también. O sea, el propio sistema, cuando no te invita a equivocarte o a dudar, no te comprende, ya te está como abandonando y bueno, y está, te está como alentando también. Claro. Y está, eso sería como negar cosas que están en el aprendizaje permanente, que es como esos sentimientos, yo te decía, los malditos de la educación o del aprendizaje, la crueldad, besito a todos los malditos, como la crueldad, de la duda, de la inseguridad, la vulnerabilidad. La fragilidad. La fragilidad. Es decir, cuando estamos en un grupo de niños y nos encontramos con una de estas imágenes que son provocadoras y eso hace que sean divertidas y que tengan como algo que a los gurises los engancha, somos honestos y esa honestidad nos lleva a ser vulnerables. Claro. Y en esa vulnerabilidad está la actitud crítica, ese famoso... El pensamiento crítico. El pensamiento crítico. Gracias. Verita, proyección de un mundo cruel en Uruguay, porque ella lo trajo al libro de España para acá y obviamente que se puede aplicar en... Sí. Y hágalo usted mismo también. De repente una madre, un padre dice, tal, lo voy a aplicar con mi hijo, con una conversación familiar, no sé, me imagino, o un propio niño. No es puramente para... Para lo educativo. Claro. En realidad es un libro que lo que propone, o sea, el libro no tiene manual, no tiene principio, no tiene fin, no tiene lomo, no tiene páginas, o sea, tiene tarjetas y es un libro juego. Perfecto. Y en realidad está para cualquier curioso o curiosa que quiera como sumergirse por otros mundos que no son tan... que no están tan al alcance de la mano, este libro es perfecto. ¿Y está acá en Uruguay? ¿Se puede conseguir? Te cuento. Bueno, este libro se vende online, solamente online, por la página de Ludosóficos, que es el proyecto que comprende Wonder Ponder, que es la serie de estos libros maravillosos, que los escribe Ellen Duffy y Daniela Martagón, es la ilustradora. Se venden por la web y a su vez, a partir de estos libros también, el proyecto propone talleres. Todavía la web no está habilitada, pero sí se pueden contactar vía Facebook, y por ahí podemos... Ludosóficos. Ludosóficos. ¿Cómo es entonces? Para que la gente entienda, tenemos que ir cerrando, es... www.ludosóficos.com. Ludosóficos. 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 Perfecto, perfecto. O por Facebook también nos pueden encontrar. Y se está trabajando en una edición igual acá en Uruguay también. Sí, bien, eso es importante decirlo, que tenemos dos formatos. Tenemos el formato caja, caja con tarjetas, y la idea es poder que estos libros estén como en un lugar más en la educación al por mayor, vamos a llamarle de esa forma. Sí, en realidad como para hacer... para que sea accesible a que todos los niños tengan un libro, hicimos este formato libro. Ah, lo llevaron a formato libro para... Claro, porque tiene otro costo de realización también, obviamente, en la caja. Obviamente, obviamente. Como... Entonces, y aparte de esto, para que un niño lo lleve en la mochila, es como que sea mucho más... Bueno, tenemos que volar a pausas, ¿no? Algo muy, muy, muy diferente. Como una semillita cerrada. Claro, totalmente, muy diferente. Y estoy segura que hasta los propios educadores no saben que existe este material. Y tienen que abordar a este mundo que es el mundo que existe. Vamos a abordar a nuestros hijos a estos talleres de crueldad. Porque también, les saco también, si bien dije, está bueno que en la familia se trabaje, pero a veces la familia también está como recontracargada de cosas. Claro, obvio, no está parada. Y que se contengan a los niños emocionalmente desde este lugar. Gracias, Vera. Creo que es por ahí. Vamos arriba. Gracias. Gracias, Divina. Muchísimas gracias. La verdad que es muy buena, muy buena. Bueno, y en la página nuestra también seguramente ahora sacamos alguna foto y también les volvemos a repetir cuál es la página web para que todos se puedan contactar. Ah, y la tenemos ahí, qué bien. Muchas gracias por el gráfico. Mi blog también. Hay tu blog también. Bueno, ahí ten toda la información que Marianita tiene todo. Muy bien, nos vamos a una pausa. Ya vino Germán, que si no nos apuramos va a parirnos acá él también, ¿eh? Queda más día a día junto a vos. Puedo escribir y no disimular. Es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada.